Buenas buenas, hola que tal, yo soy Rorschach, esto es TheGamingPad y esta es la sección de RetroGaming, estamos con MegaManX2, vamos a ver donde nos quedamos. Ah si, ya me está diciendo que todo va a valer verga porque. Todo va a valer verga porque ya maté todos los guatillos esos y los guatillos se quedaron con las partes de Ciro porque no los rescaté, más que primero tengo que regresarme a colectar algunas cosas que me faltaron, aquí es lo primero, te necesito el pechito de MegaManX2, y esta es el pecho wey, si esta no puede salir a jazar wey, pero ya, esta me acuerdo que esta luego lo hago por aquí, lo que, a ver parate, arriba ya me acordé de ahí algo, puedo congelar este guatillo. Miren que no hay culeras. Esta es el pinche hielo. Aquí está Sí, corazón Bien Ahí tengo todos los estanques, ya no me faltan corazones Corazones veo Corazón destino Aquí está el pechito ¡Todo! Qué pana de esa madre Se la haces a los jefes y suena como si estuviera, no sé, güey, con vestiges meryl ¡Boom! La verdad nada más se ve chido, güey, porque no sirve para nada Creo que sí ya era todo ¿Qué más? ¿Dónde nos vamos a agitar? Ah, sí, me falta el corazoncillo del ganchito El ganchito, el ganchito Realidad es una de... No sé por qué le digo ganchito Estar mamando, el ganchito No sé por qué le digo Aquí no me acusaría algo, pero la verdad Soy muy flojo como un pachito Aquí no hay nada, está la entrada secreta A ver, creo que puedo llegar hasta la base con la moto, pero... Bueno, la verdad nunca me ha salido, hay un brinco que nunca me sale Nada más una vez me salió No sé por qué le digo Que es como por aquí Sí, ahí va a ésta Y ya ahí, la verdad No sé por qué le digo ¿Y ya? No sé por qué le digo Vámonos, chinga tu madre no lo agarre ¿Cuántos vidas tengo? Pero así es, así puedes llegar con la moto, la verdad no cambia mucho la cosa No cambia mucho la cosa porque al darte la vuelta ahí, si no lo haces muy rápido Chocas contra esa madre que hacen los picos y te mueres otra vez, entonces, debe ser una pinche puja taparada, cosa que yo lamentablemente no soy, pero parece que igual menos me lo soy Aunque evidentemente creo que le hago más que para el San Andreas No, pues ya, ya que no va algo grave, estoy bien pincheado Aquí todavía no había nada, Volcanic Zone, debe haber un corazón aquí, pero no recuerdo dónde está Aquí también debe haber un corazón, pero no recuerdo tampoco dónde está No recuerdo si lo agarre, no, entonces no lo agarre, aquí también, esto está muy culero, vamos a tratar de agarrarle Ah no, aquí ya lo agarre compadre, aquí ya lo agarraste, aquí ya no tienes que agarrar nada No lo agarre, no lo agarre, aquí ya lo agarre de everywhere, aquí ya los agarre donce La llanta es tanque también Ah, aquí hay uno con el piche, el lagar piche El Gatorade El Gatorade Está más o menos Esta mano queda muy atrás Más o menos simple Vamos a ver Se la agarra el acelerón Resulta El Gatorade El Gatorade Valisten Saludos Se lo verga, se lo verga Perdón wey, estaba pensando en cosas de la vida wey, no lo saben wey, no tiene problemas graves no mira ahora no me tardes tanto, usualmente pierdo un chingo de vez que no, es que divagué wey estaba pensando en en eso que tu sabes que no me importa como dice en caramar wey como me falta que fue lo que encontré, un corazón instante aquí vamos a verlo a checar, la verdad creo que ya no me debería faltar nada pero o no, si de hecho si me falta pero la verdad creo que ya no no, la verdad no recuerdo bien donde está el pinche corazón vamos a revisar cada rincón posible de este lugar de este lugar en혀 ¡No, no, no! Y a ver, otra vez y pagué, no sé qué chingos que están pasando ¿Y habrá algo? A ver, aquí hay algo ahí Tengo que hacer la pinche entrada, se quiere hacer esa mamada A ver Pues no, si no, si no Pico de otro lado ¡Chinga tu madre! ¡Eta! ¡Todo! No es que en este mundo me faltan ahora, me faltan, me deben de faltar dos corazones. Ah, que la verga. Si, muy probablemente me falten dos corazones. Me falta el de aquí, y me falta el de aquí. Aquí yo lo encontré, aquí yo lo encontré, aquí yo lo encontré, aquí yo lo encontré. Aquí ya, aquí ya, me faltan estos dos. Puta madre, aquí como leeré. No recuerdo la verdad dónde está, esto va a valer ver. Ya sé si sé dónde está, pero no sé cómo pintar donde hago. Oh no, la verdad es que está muy culero, está en casa. Es que no sea fácil, está... está culero, güey. No, no. No, no. No, no, no. Esa es la manera, pero... No sé si estoy soltando el robot muy rápido. Hola, que pedo. La mera verdad es que ni los necesitas. Los últimos mundos no están muy difíciles, digamos. La más necesitas medio dificilidad es el pinche anciano de mierda. Venga, pues no sé si ustedes se lo llevan muy fantástico. No sé si ustedes se lo llevan. Esta canción está bien de arreglar. Se me ha quedado en favorito de todo el fichero. De todo el juego. No sé si ustedes lo pueden acabar. En este mismo Caramba, como no viene esto Si, entonces no lo puedo acabar No lo puedo acabar, no lo puedo acabar No lo puedo acabar No lo puedo acabar Bueno, no, ese paso no Pero si, si se fue ¿Quién se fue? Rorschach, vamos Rorschach Todo esto ya termino y fui Rorschach Nunca había perdido ahí wey Vale Virgen Como dice un compañero en el trabajo ¿Quién me estoy hablando de mi trabajo wey? La verdad No sé wey Tiene sus altibajos Yo creo como todos los trabajos Estoy diciendo mal Pero tiene sus altibajos todo Me ha dado historias Historias de que hablar Queda de que hablar Como que? Como Fox Le damos de que hablar Es con Fox el que dice eso, el eslogan de Fox No hay 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 Ya te daño Mégales Mándala verga Creo que primero es el pinche gorila El que se llama violen o algo así Me va a matar Supuestamente, creo que es como en el 3 Que hay una arma que le hace daño a cada base Todo eso es en este físico, pero Pero, pues la verdad no sé wey Todas lo puedo buscar en internet wey Pero... Vamos a hacerlo genina wey Que se vea que le batalla a uno wey Si no que chiste que Pásate por ahí un montón Pásate por ahí un montón No hay manela Y se lo cargó su puta madre Como dice el pinche gorila Esto y esto falta el pinche del antianillo Y el vato que... Pone su cara en una nave Y luego ya... El antianillo te va a hacer el pinche mas caramba No... No, poco deela si... Si el antianillo o el... Va a tocarle de nada augunf! A, este mundo est... medio perrillo wey Ah, les había dicho estos datos que ya no iba a decir tanto wey, pero creo que ya está como que programado en mi sistema de estar diciendo wey a cada pinta rato, aunque no hay nadie conmigo aquí. Ah, está de mierda eso wey, si te quedas aquí en este espacio cuando pasa la pincha nave te aplasta wey, y vales ver, chingada madre, por venir hablando pendejadas, pero es que si no hablaron no tendría ningún sentido de pincha vida, o sea, te digo, si quedas en ese espacio cuando pasa la pincha de la cosa sobre la que te paras, te digo, vales verga, te cuenta el juego como si te aplastaran o algo así, vales verga. Ah, que la puta mierda wey. Por qué será wey, los pinches picos tendrán veneno o algo así wey, que son el pinche, el obstáculo más grande wey. al pinche vato le dan con bolas, con picos wey, y le dan con pinche fuego y hielo wey, ya no, los pinches picos, no puede parar, esto sobre los picos wey, es como el pinche talón no le arriesgo wey, porque puede valer verga, ándale, 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 á Si tú quieres ser un niño, si tú quieres ser un héroe niño, du-pi-du. No me va a tragar papi. No me va a tragar papi. Ay, la verga. Si tú quieres ser un héroe niño, du-pi-du. No me va a tragar papi. Ay, la verga. ¿Quién me lo pide el hijo de Zeus? Uh! Hago aquí dentro de tu... Ah, ¿cuál estará bueno contra este juego? ¡Gracias! 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 Perdón, es que me estoy concentrando en... ...como ganarle a este hijo de perro... ...porque sí que me va a empinar... ...que no se supone que se quedaban... ...se quedan pegadas a la pared, wey! ¡Pincha madre! Ah, pues entonces así estaría muy fácil... ¡Puta madre, me regresaron! ¡Ja, ja, ja, ja! Ese, wey, es el más pinche cagante. Por eso me quedé callando tanto tiempo. Yo creo que voy a hacer un poquito de trampa y voy a poner un pinche punto de restauración ahí, wey. No, nos va a tomar un chingo de tiempo. Tal cual es un nubulador. Es trampa, es trampa, ya sé, pero... ...esté libre de pecado que tiro la primera piedra, o algo así. Es que si no nos vamos a tardar un chingo, y... ...ya me regañaron, porque... ...el video del pinche Neverending Nightmares que hice el primero, duraba como 40 minutos. Ok, chile, al chile y... ¡Ay, chile! Jajaja, pude pusir que hay. Este... ...pero me clavé con ese fuego gacho. ¡Dale, pedazo de esquiarco! Además de que de todos este es el mundo más difícil. ¡Andale, por favor! ¡Qué malo son! ¡No! ¡Qué pendejo, wey! Entré con media vida, como si fuera muy verga. Más tengo que regresarme a hacer un... ...y... Comenzaron un chingo de... ...ah, la verdad. La verdad, ay, la verdad. La verdad, ¿por qué dicen la verdad? La verdad es posible, porque te están viendo. Pero es que la verdad... ¡Andale, culera! ¡Qué pinche risa, puto! ¡Qué pinche risa! Mira, ves, wey. Ahí me aplasto de esta madre, wey. Me aplasto. Me aplasto de esta madre. Me aplasto, wey. Me pellizco, wey. Como si hice una para arriba y otra para abajo y estaba en medio. ¡Valió, verga! Verga de tu madre. Bueno, ya. Esto es la última video, wey. Si no lo hago ahorita, pues... Yo creo que lo dejaremos para la próxima. ¡Andale, pinche zorra de la amnesia! Buenas noches. No me voy a matar güey, al chido no me acuerdo como lo hice otra vez para matar al chido, tu puta madre Chinga tu madre güey, la verdad no me acuerdo como lo hice Pero bueno mira, hasta ahí lo vamos a dejar ahorita Yo estoy seguro que puedo encontrar una forma de vencerlo güey, pero ahorita no puedo pensar en ninguna Vamos a ver como nos va en la siguiente, esto fue The Gaming Pad con Reptogaming, Rorschach fuera Vamos a ponerle pausa